¡Suscríbete al canal! 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 Madre 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 Llegamos a tu casa ya ¿Ya le llegó coño? Mejol coño Cállate No, no Yo soy muy difícil de incomodar ¡Petente! ¡No lo hagas! Me ponía a gritar y gritar y gritar Ah, bueno, me cogió el suport, el suport ¡Menos mal! Es que me obliga a decir palabras de Wattenham ¡Wattenham! ¡Hola, verbo! ¡Hola, verbo! O sea, papi me brota resentía Sí, men, a Akali la puedes llevar sin AP y tanques ¿Qué dice usted? Loco, tengo agrietador, loco Sí, pero con agrietador o con... ¿Cómo se llama? O... Cosas que te armes así, Akali, pero que no sean ítems de mago explosivo Es porque te llevaste... La partida con Betz, wey ¡Cállate! 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 ¡Te apriene! ¡Nientras tanto! ¡Qué hable, locale, saco! ¡Uy, ahí, mi madre! ¡No, no, no, no! ¡Aroba! 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 ¡Uy! ¡Maravillosa jugada! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Voy, voy! ¡Hola, mi reina! ¡Hola, Soledad! Esto ya no es divertido, es triste Sí, pero sí funciona, wey Porque, pues, es veneno, pues, sí ¡Mal! ¡Dios mío, señor Fandani! ¡Qué invojo ángeles guerrero, padre! ¡Claro, no, no! ¡Tiene que probarlo, wey! ¿Qué otros campeones meten veneno, wey? No cabe duda que es un estúpido Mi bro, yo por qué soy OTP, mi bro Y soy la maldita para con Akali ¡Cállate! ¡Aroba! 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 ¡Gracias!